Entonces, hoy empezamos la segunda semana de mis lecciones de mi amiga italiana. ¿Qué tal le ha ido la primera semana? Les acuerdo que la lección del lunes es RICORDARE, para recordar, alguna regla y el vocabulario que le pueden servir para hablar correctamente en italiano. La semana pasada, en la sección RICORDARE, les había explicado que en italiano existen tres tipos de conjugación para conjugar los verbos exactamente como en español. ARE, ERE, IRE, AR, ER, IR. Lo mismo. Ya con esta información, se pueden dar cuenta de algo muy importante del idioma italiano. En italiano no existen palabras que terminan por consonante. Todas las palabras terminan con una vocal. Las únicas palabras que terminan con consonante, que pueden escuchar, son palabras inglesas que utilizamos cotidianamente, que ya hacen parte de nuestro vocabulario. Pero, de otra manera, si son italianas 100%, no pueden tener consonante al final. Ahora, volviendo a los verbos, hoy les quiero mostrar dos de los verbos italianos más importantes. Los dos terminan en ERE y son ESERE y AVERE. Yo soy andato, yo ho mangiato, yo soy amato, yo soy, tu soy, lui, lei, es, nosotros somos, yo yo, tú, 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 ¿Estás feliz de iniciar la segunda semana de las lecciones? ¿Has entendido los verbos auxiliar en italiano?